Bien amigos, regresamos en nuestro programa. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Bueno, es invitado, pero realmente es parte también del Ministerio Público, lógicamente porque él pertenece al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Se trata del doctor Javier Churango Valdés. Él es subgerente precisamente de la División de Toxicología. Y nos acompaña en esta ocasión, doctor. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bien, doctor. Usted es muy importante en esta ocasión porque hemos estado hablando en el bloque anterior con los fiscales de prevención y los fiscales penales acerca de las consecuencias justamente de conducir, por ejemplo, en estado de ebriedad. Y usted es muy importante en cuanto a la información que nos brinda para que nos explique precisamente en qué consiste una prueba de alcoholemia, desde el punto de vista científico, lógicamente, que es lo que le concierne. Desde el punto de vista legal, la prueba de alcoholemia es hallar la concentración de alcohol que se encuentra en la sangre. Pero se realizan trabajos de campo, lo que son los análisis presuntivos o las pruebas de alcoholemia, lo que se realiza a través del aliento. Estas son pruebas presuntivas que en determinados casos pueden salir positivos. Al hacer positivo no quiere decir que la persona haya consumido licor, lo que conlleva un segundo paso en el cual se debe realizar la toma de muestra de sangre para poder determinar la concentración de alcohol que pueda presentar en la persona. Doctor, vamos paso por paso. En el reportaje que vimos inicialmente se le estaba realizando una prueba a las personas que estaban conduciendo, ¿no es cierto? Esta prueba que se realiza es una prueba de campo, es la inicial, es la que usted se refiere con el diagnóstico presuntivo. Así es, doctora. ¿Por qué? Porque en determinados momentos hay personas que pueden haber consumido un medicamento, un jarabe, un antitusivo. Exactamente. Y también da positivo. Da positivo justamente porque los jarabes tienen un vehículo que nosotros llamamos que es el alcohol propílico y por lo tanto se elimina a través del aliento. Entonces nos va a dar un positivo, no en relación que haya consumido alcohol exógeno o bebida alcohólica. O de repente una dieta rico en carbohidratos en la cual puede conllevar a una digestión y puede eliminar un alcohol endógeno que se forma en nuestro propio organismo y la persona no haya bebido alcohol. O de repente en pacientes diabéticos que de repente haya consumido alimentos y por lo tanto puede eliminar un alcohol endógeno en la cual no puede conllevar a que haya consumido bebidas alcohólicas. Qué interesante, doctor. ¿Y cuándo es obligatoria la prueba definitiva entonces? La prueba definitiva en este caso de tránsito va a ser cuando salga positivo en esta prueba presuntiva y luego, como mencionaba el doctor de la jurisdicción del Callao, tomarle in situ, y esa es la idea justamente en la gestión de la doctora Gladys Echaiz, equiparnos con ambulancias y justamente con adquisición de equipos para que no perder tiempo en un buen sentido de la palabra y tomarle la muestra luego que ya se haya realizado, de tal manera de no dar tiempo a que no pueda dar resultados erróneos. La inmediatez en este caso, ¿no es cierto? Es muy importante. Así es, para conllevar justamente como menciona la doctora Gladys Echaiz, la eficiencia y la eficacia. Muy bien, doctor. Fíjese, estábamos comentando también sobre la modificación de reglamento de tránsito, ¿no es cierto? En esta modificación, lógicamente, se tififica como una falta muy grave, y eso nuestros amigos lo deben saber, el hecho de conducir con presencia de alcohol en la sangre. Y determina justamente esta sanción, que esta proporción debe ser mayor de 0.5 gramos por litro de sangre o que también se conduzca bajo los efectos de estupefacientes o narcóticos. Para que nuestros amigos televidentes lo puedan conocer, doctor, vamos a aprovechar su experiencia. ¿Cuándo una persona puede exceder de este rango de 0.5 gramos de alcohol en la sangre? Por ejemplo, en una reunión social, una persona se toma dos vasos de cerveza, una copa de vino, un vaso de whisky, dos pisco sours, hablando de nuestra bebida de bandera, ¿no es cierto? El pisco sour. Así es. ¿Cómo podríamos saber si realmente podríamos exceder este rango de 0.5 gramos de alcohol en la sangre? Permítame comentarle, en el sentido de las vías alcohólicas, tenemos acá un gran número y tipos de vías alcohólicas en la cual tienen diferentes concentraciones de alcohol. Para lo que ha mencionado, doctora, un vaso de whisky equivale a dos copas de vino y equivale a cuatro vasos de cerveza. Eso no puede conllevar a que la persona va a presentar 0.5 gramos por litro de sangre. Pero por la cultura latinoamericana, por ejemplo, en Europa, el grado de alcoholemia es cero. Si a la persona le encuentran 0.1 gramos por litro, por ejemplo, en Suiza, en la Ciudad Europea, la persona le quitan el bebida y lo suspenden por dos años. Acá, por nuestra reciclasia latinoamericana, los valores de alcoholemia son mayores. Son más previsivos, entonces. Son más previsivos, digamos, por la predisposición, por nuestra propia naturaleza en la cual contamos y ricos en productos naturales, vegetales que van a conllevar a la elaboración de productos en bebidas alcohólicas. Acá tenemos en nuestro país, por ejemplo, la cachina que sostiene la uva, la sidra de la manzana y así innumerables bebidas alcohólicas. Pero creo yo que este trabajo que está realizando la doctora Echaí, de repente, ¿por qué no al futuro reducir los valores de alcoholemia para que de esta manera prevenir los accidentes de tránsito? Porque con 0.5 ya la persona presenta alteraciones dentro de su organismo, por ejemplo, en la visión, en coordinación, no hay una coordinación idónea para poder manejarlo. Y pierde los reflejos. Prácticamente, esta persona no es capaz de conducir un vehículo en un estado ecuánime, como lo haría si es que no hubiera bebido alcohol, ¿no es cierto? Así es. Estamos hablando de repente de acá de manejar vehículos motorizados en la ciudad, pero cuando son de ruta larga y estamos contando de que estos vehículos transportan un gran número de personas y va a conllevar justamente a la muerte de personas que no están inmersas en ellas. Doctor, díganos, ¿puede ser posible que una persona, por ejemplo, la persona A y la persona B, ambos tomen dos vasos de whisky, dos copas de vino, etcétera, pero que en uno le salga un resultado superior a los 0.5 gramos y en la otra no? Es decir, ¿todas las personas somos iguales en cuanto a nuestro organismo o las características que usted nos puede explicar? ¿Va a salir siempre el mismo resultado? ¿Hay un rango para todas las personas en líneas generales? No, ahí hay que tener presente, por ejemplo, la raza, el sexo, la edad también. Si hablamos de raza, por ejemplo, la raza María, tiene menor o produce menor enzimas de tal manera que degrade el alcohol. Son más ávidos a marearse en menor tiempo. En cambio, también hay que tener presente el sexo. Las personas que tienden a marearse más rápido son las del sexo femenino. En relación a edad, si le damos a un niño, a un joven menor de 15 años, por lo tanto también se va a marear en menor tiempo. Y otra característica también es la idiosincrasia de la persona que lo consume, la habituación que tiene, que tanto desde el punto de vista social o de costumbre, consume estas bebidas alcohólicas. Eso es muy importante, doctor, quería comentarle, porque hay personas que no están habituadas, como usted mismo menciona, y pueden a lo mejor con una copa de vino mostrarse muy mareadas, cuando hay otras que tienen una gran tolerancia al alcohol, ¿no es cierto? Así es, tienen tolerancia al alcohol porque justamente el organismo acepta fácilmente, degrada fácilmente y excreta fácilmente. Y hay que también tener presente el estado emocional de la persona. También influyen, ¿es cierto? Y también algo muy importante es la presencia de los alimentos. Cuando una persona consume alimentos, no evita que la persona se maree, sino retarda la absorción. A propósito, doctor, hablando de ese tema, ¿cuánto tiempo debe transcurrir exactamente para que usted pueda detectar como perito científico el nivel de gramos de alcohol en la sangre? Es decir, ocurre el hecho en este momento, pasa una hora, dos horas, 24 horas, ¿cuál es el tiempo que debe transcurrir para que usted detecte que efectivamente esta persona tiene este nivel de alcohol en la sangre? El alcohol se va a encontrar en sangre a los 30, 60 minutos. Lo ideal sería que entre las 4 a 8 horas de haber sucedido el acto, debemos apersonarnos para tomar la muestra. Porque si nosotros damos una posibilidad a que la persona pueda tener o darle mayor tiempo para la toma de muestra, por lo tanto se va a distribuir y se va a eliminar. Y en muchos casos hemos encontrado por la experiencia que tenemos en el laboratorio de toxicología que después de 48 horas o de 24 horas nada más, no se ha encontrado rastros de alcohol. Hubo un caso de una de las clásicas pepiadas que son acá sociales, las vías alcohólicas con el diazepam, la persona se apersonó a la división después de 48 horas y salió negativo. ¿Y por qué salió negativo? Porque justamente las sustancias al ingresar al organismo son eliminadas. Qué importante la información que nos brinda, doctor. Entonces creo que una recomendación muy valiosa es que tomen taxi, ¿cierto? Que tomemos taxi para evitar toda esa clase de problemas. Lógico, no manejar en esto de tílico. Cuando vamos a celebrar algo definitivamente para mejor evitar problemas. Y yo creo que es importante que todos nuestros amigos sepan esto. Doctor, le agradecemos. Ha sido muy, muy valiosa su información. Y bueno, después del aporte que usted nos ha dado, definitivamente nos despedimos. Bueno, volvemos con otro bloque muy importante y se refiere a las preguntas frecuentes del público. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Volvemos, amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!